¿Listas de Cutrarcó y Plaza Huínculen los CEPA de Cutrarcó, digo, perdón? No, ayer tuve la oportunidad de hablar con el director provincial de deporte, Luis Sánchez, ya se lo habíamos planteado anteriormente, que no estábamos de acuerdo con el cuerpo técnico que pone la federación. El cuerpo técnico que pone la federación está conformado por personas que realmente desconocen el trabajo del ciclismo, en el sentido que no han trabajado nunca con chiquitos, no han estado como delegados en todo este tiempo. Y bueno, ese cuerpo técnico nosotros no estamos de acuerdo, así que no vamos a llevar a ningún chiquito de nuestra comarca acá, no tan solo de acá, sino que hemos tenido, personalmente he tenido comunicación con gente de San Martín de los Santos, y Zapala mismo, que no van a estar presentes. Lamentablemente, los Juegos Patagónicos, en lo que es ciclismo, no va a haber en los Juegos Patagónicos, como decía, en los GEPAD y en los GEPAD. ¿Qué dijo Sánchez cuando recibió la comunicación o la información? Y él en todo momento me echa la culpa de que el ciclismo cae, y yo digo, no es cuestión de que... porque a mí se me ocurre, sino que estamos todos, siempre venimos trabajando juntos, los papás, los nenes. Y ya te digo, no estamos de acuerdo con este cuerpo técnico. Sánchez hace tres meses que agarró la dirección profesional de deporte, nosotros desde un principio hicimos lo que él nos pidió, enviar nota a la federación, que todo se canalice por la federación, pero cada vez perdimos la vuelta, el campeonato argentino de ruta para infantos juveniles, perdimos la vuelta de juveniles en La Pampa, porque mandamos nota a la federación, y la federación, esa misma fecha que nosotros viajamos, convocaba para las concentraciones, ¿no? Nosotros igual de todas maneras... O sea, fue un boicot, dicen ustedes. Exactamente. Lo tomo así, y bueno, Sánchez avala más a la federación, obvio, porque tiene la personalidad jurídica y todo, pero yo quiero dejar aclarado a toda la comunidad que la federación en este momento son tres dirigentes de 20 que éramos. La federación se conformó en el club municipal, en Cutralcó, fui uno de los que promocionó... Impulsores. ...la federación, ya hace dos o tres años que me han sacado de la federación, pero bueno, nosotros el equipo lo tenemos, el equipo de los EPAD está, el equipo de la Araucanía está, pero si no respetan el cuerpo técnico que está trabajando con estos chicos, lamentablemente nosotros no vamos a llevar a los nenes. Y lo más triste de acá que es la ilusión que tienen los chicos, ¿no?, de poder representar a Nauquén en Chile, que se hacen los Juegos de la Araucanía, se hacen en Chile, y los patagónicos en Chubut, pero bueno, es un sueño que, como yo le dije a Sánchez, se lo está quitando él, no Navarrete en este caso. ¡Gracias!